saludo hoy vamos a hacer unas conexiones de una bocina en casa con un amplificador o dos amplificadores uno para el bajo el chuchero radio ecualizador power supply en todo el equipo bueno empezamos en los amplificadores tenemos el positivo el remoto y el negativo no importa el orden pero siempre hay positivo remoto y negativo del positivo remoto el negativo vamos a conectar el positivo y el negativo al el positivo y el negativo de el power supply digamos que te fuera el positivo este es negativo el positivo iría conectado al positivo y aquí en el amplificador lo mismo positivo positivo y el negativo iría conectado al negativo el power supply para que funcione la conexión el remoto lo sacamos aparte porque el remoto va a venir conectado al radio el remoto va a venir conectado el radio al positivo del radio perdón al remoto del radio y hacia el radio irían dos líneas que serían positivo y negativo irían conectados al radio que la radio controlaría el encendido y el apagado de la planta para controlar el apagado del power supply bueno desconectar el power supply o ponerle ellos traen un switch que se pueda poner un negocio ok el chichero normalmente va a ir conectado al amplificador de voz la conexión del chichero adentro pueden ser dos bocinas de 4 ohmios dos twitter o un solo twitter y puede ser a un canal o a dos canales dependiendo de la preferencia el bajo lo mismo el bajo es recomendable un solo bajo porque el bajo consume mucho amperaje un solo bajo a 4 ohmios 4 ohmios y unos chicheros combinados dos bocinas combinadas serían a serían 4 saldrían a 8 ohmios dependiendo como haga la conexión saldrían a 8 o a 2 ohmios dependiendo si hacen la conexión en serio paralelo para esto yo recomiendo hacer la conexión en paralelo así pueden tener 8 ohmios o 4 depende si quieren hacerla en serie y para el radio saldrían los cables que van hacia el amplificador debajo y el otro el amplificador de voz que saldrían del ecualizador ok ahí está la conexión básica ahora vamos a conectar vamos a hacer la conexión como sería la conexión del amplificador y el radio vamos a la siguiente página el amplificador perdón el preamplificador bueno digamos que este el preamplificador tiene varias salidas digamos que tiene tiene más salida pero digamos que tiene esta salida y este sería el radio es decir el radio el radio normalmente tiene dos salidas dos auxiliares y tiene hay que buscar tres alambres que tienen que uno va a ser el negro negro rojo y amarillo ok el negro rojo y amarillo y aquí va a tener lo mismo aquí va a tener una sección que es el positivo 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 negativo negativo y saldrá otro que sería el remoto aquí lo mismo aquí luego que tenemos los tres cables identificados hay que sacar el que dice remoto normalmente 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 es un cable azul cable azul normalmente un cable azul que sucede la entrada del power supply va a venir y se va a conectar al amarillo el amarillo es constante amarillo pase 12 voltios entonces si queremos ponemos un switch de interferencia para cortar el rojo el rojo es cuando para para los carros se utiliza el rojo el que va hacia el switch cuando tú prende el radio y lo apague como la planta la diferencia de que tiene que tiene tres cables el amarillo es el constante pero se pueden hacer la conexión para los dos y sacar un solo cable hacia el power supply el power supply y sería positivo el amarillo y el rojo se pueden poner juntos sería positivo el negro la tierra lo mismo acá acá se van a conectar lo mismo se van a conectar a positivo o negativo con el radio sería una conexión sería una conexión de positivo y negativo igual que en el radio se hará la misma conexión y el remoto sería conectado el remoto del radio el radio no necesita remoto el remoto del radio es el rojo y el rojo va conectado al positivo si no se conecta el rojo el radio no prende entonces acá en 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 los auxiliares los auxiliares van ahí van ahí a la entrada auxiliar del radio el donde el amplificador se va a conectar con la entrada del amplificador y de ahí se van a salir los cables auxiliares los rc rc a para las voces y hay un rc a que para los unas salidas auxiliares rc a que son para los rc a bajo y ahí salen los rc a para lo bajo entonces digamos que esta es la caja y aquí tenemos todo tenemos el amplificador el pre amplificador perdón y el radio tenemos todo aquí sale saldría un cable que tendría un total de de 12 rc a rc a rc a doble dobles no es un solo cable rc a serían dos con dos salidas cada rc a y saldrían de aquí entrarían dos positivos un positivo negativo y con el rc a saldría el remoto que es cuando se prende el radio a prender la amplifica aprender el pre amplificador y va a aprender la planta las dos plantas o la planta que tengas ok volviendo acá a las plantas acá yo recomendaría para acá para el chuchero dos bocinas de 6 dos bocinas de 6.5 puede ser con un amplificador con twitter o sin twitter no importa si me ponen una bocina más grande tú necesitaría aquí un manperaje o necesitaría añadir una batería una una batería o un un capacitor digamos que necesitaría añadir una batería porque cuando el bajo jale vas a bajarla muy duro si necesitas si quiere poner algo más fuerte pero acá recomendaría 10 pulgadas y aquí una planta puede ser una planta de d 1200 1200 a dos canales 1200 a dos canales puenteada o también se puede utilizar una sola planta que se puentea la planta que se puentea tiene por ejemplo puede ser dos canales que soporte puente y el puente sería dos bocinas para abajo dos bocinas para dos salidas perdón para las bocinas y el puente sería para el bajo el bajo sería un bajito de 12 no muy algo como 2000 y podría ser una planta la planta podría ser lanza la lanza tiene la lanza al que diga que puedes que agua que soporte puente para dar voz y con una sola planta se puede conseguir la voz y se pueden conseguir el bajo y un buen bajo ok acá está aquí eso es todo espero que le haya gustado a todos gracias